Bienvenidos al canal en donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo únete para más contenido. ¿Cómo sería una presidencia de Tucker Carlson? Como sabemos la defenestración de Tucker Carlson fue, al menos para el mundo exterior, tan repentina como brutal. El 24 de abril, Fox News anunció que había acordado separarse de su presentador estrella, a quien agradeció por su servicio a la cadena como presentador. La partida de Carlson desencadenó inmediatamente especulaciones sobre lo que haría a continuación el agitador de derecha, que en 2021 la revista Timmy dijo que puede ser el conservador más poderoso de Estados Unidos. Pero otros presentaron una sugerencia más intrigante y potencialmente influyente. Carlson podría dar un paso más allá de su carrera como experto y postularse para la Casa Blanca. Fue, según el ex estratega republicano Rick Wilson, el único republicano que representa una amenaza mortal para Donald Trump en unas primarias. Carlson ha negado previamente tener algún interés en la presidencia y le dijo a un entrevistador, en julio de 2022, que no quiero poder y no tengo ambición, no solo políticamente sino en la vida. Pero amigos, por supuesto en ese momento Carlson trabajaba para Fox News, y el desempleo puede tener un impacto curioso en las decisiones de carrera. Si Carlson decidiera postularse para la nominación del partido republicano, se convertiría de inmediato en un contendiente creíble según Thomas Goethe, quien dirige el Centro de Política de Estados Unidos en el University College London. En declaraciones a Newsweek, Goethe dijo, es difícil descartar la especulación de que Tucker Carlson sería un candidato presidencial viable. Si podría derrocar a Trump en las primarias o ganar una elección general, es una cuestión diferente. Pero ciertamente tiene las tres cosas que los candidatos necesitan, reconocimiento de nombre, seguidores de votos y estar al tanto de donde se encuentra su partido en este momento. Agregue a eso el hecho de que muchos republicanos de base ven a Carlson como un mártir en este momento, y estaría disparando a toda máquina de cara a una temporada de primarias republicanas en la que ser un paria es una ventaja neta. El profesor Charles Stewart III, un experto en política del Instituto de Tecnología de Massachusetts, se mostró más escéptico y le dijo a Newsweek que Carlson carece de una base establecida y que tendría dificultades para destronar a Trump. Él dijo, en cuanto a su credibilidad en general, tenemos que asumir que estaría jugando en el carril de Trump. Mientras Trump esté en la carrera, es difícil verlo desafiando a Trump. El principal efecto a corto plazo probablemente sería hacer destronar a De Santis por el segundo lugar. Una respuesta más de ciencia política es señalar que postularse para presidente requiere mucho trabajo y preparación previa. El propio Trump trabajó durante años para hacer los preparativos, e incluso entonces, tuvo que ponerse las piernas en el mar. Presentarse para presidente es diferente a estar frente a una cámara de televisión haciendo comentarios. Es difícil ver a Carlson superando el 25% si comienza desde cero. Las perspectivas de Carlson también fueron minimizadas por The Roderick Kiwit, profesor de ciencias políticas en el Instituto de Tecnología de California, aunque con la advertencia de que no tengo capacidad para predecir lo que probablemente harán los votantes estadounidenses. En una entrevista con Newsweek, Kiwit dijo, Carlson no es un contendiente serio. Preparar una campaña presidencial requiere un enorme esfuerzo y financiación, y no veo cómo podría hacerlo. Sin embargo, agregó que si alguien en 2015 me hubiera sugerido que Donald Trump sería elegido presidente, habría asumido que estaban locos. Amigos, la pregunta es ¿cómo gobernaría Carlson? Para empezar, la política exterior bien podría ponerse patas arriba. Después de que el presidente ucraniano, Velodymyr Zelensky, se dirigiera al Congreso en diciembre, vistiendo su característica chaqueta verde y pantalones de combate, Carlson lo calificó de gerente de un club de striptease, a quien acusó de humillar al país más grande de la tierra. Previamente, argumentó que los ucranianos eran peones de un establecimiento estadounidense cuyo objetivo final es el cambio de régimen en Moscú, y sugirió que los estadounidenses estaban siendo hipnotizados para odiar a Rusia. Amigos, estas posiciones ponen a Carlson en conflicto directo con gran parte de la política exterior tradicional del Partido Republicano, que sigue siendo firmemente atlantista, comprometida con la OTAN y hostil al Kremlin. Resumiendo, la tensión, Goethe dijo, al mismo tiempo, Carlson podría ser aún más inquietante para el, establecimiento, republicano, en la medida en que ya existe, porque, a diferencia de Trump, quizás tenga una mentalidad aún más independiente en la política. Agregó que muchos conservadores estadounidenses se han radicalizado incluso más allá de Trump, lo que significa que no se debe subestimar a un nuevo líder carismático como Carlson. En términos de política interna, varios de los expertos con los que habló Newsweek destacaron las posiciones de Carlson sobre la raza, que argumentaron que son significativamente más radicales que las de Trump. Se comenta que Madeleine Peltz, subdirectora de respuesta rápida de Media Matters for America, describió a Carlson como el conducto principal para la teoría de la conspiración del, gran reemplazo, en el partido republicano, después de que se anunciara su salida de Fox News. Los defensores de la teoría del gran reemplazo creen que los liberales están utilizando la inmigración para cambiar la demografía estadounidense, con un enfoque en la reducción de la proporción de la población de ascendencia europea blanca. La teoría se ha relacionado con una serie de ataques terroristas de extrema derecha, incluido el tiroteo fatal de 10 personas negras en una tienda de comestibles de Buffalo en mayo de 2022. Durante uno de sus programas, en abril de 2021, Carlson dijo, sé que la izquierda y todos los pequeños guardianes en Twitter se ponen literalmente histéricos si usas el término, reemplazo. Si sugieres que el Partido Demócrata está tratando de reemplazar al electorado actual, los votantes que ahora votan, con gente nueva, votantes más obedientes del tercer mundo. Pero se ponen histéricos porque eso es lo que está pasando en realidad. Digámoslo, es verdad. Y no hay indicios de que alguna vez haya respaldado la violencia. El profesor Kenneth Ben-Hun, experto en racismo de la Universidad de Florida, dijo a Newsweek que una presidencia de Carlson sería devastadora para las relaciones raciales. Él dijo, Carlson es un nacionalista blanco abierto y creo que no evitaría explotar las divisiones raciales de una manera que solo las empeoraría. Mucho como lo hizo Trump durante sus campañas y presidencia, pero solo peor. Con respecto a otras áreas políticas, agregó, espero que la política interna y las relaciones internacionales den un paso atrás, especialmente en lo que respecta a los derechos de voto, la reforma policial, la reforma de las sentencias, el control de armas y otras preocupaciones similares. Stewart III hizo un argumento similar. Él dijo, a pesar de sus silbatos para perros y otras declaraciones menos sutiles, Trump parece sentirse cómodo con personas de minorías que encajan dentro de su zona de confort, especialmente con celebridades de minorías que podrían tener sus propios seguidores. No sé si Carlson tiene alguna zona de confort. Entonces, sospecho que una presidencia, o incluso una candidatura, dirigida por Carlson vería apelaciones aún más crudas a los votantes blancos y la definición de los no blancos como el otro. Sin embargo, Kiwit argumentó que sería un error caracterizar a Carlson como de extrema derecha y sugirió que un número significativo de funcionarios gubernamentales se han visto afectados por lo que el académico llamó síndrome de trastorno de Trump. Refiriéndose a Carlson, dijo, su firme oposición a las vacunas contra la emergencia sanitaria y su oposición aún más firme a apoyar a Ucrania, posturas compartidas por Robert Ruff. Kennedy, JR, son expresiones de populismo primitivo en todo caso. Además, Carlson ha traficado en algunas cosas realmente extrañas, como ovnis y mutilaciones de ganado. Y dime cuál es tu opinión. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.